bueno hemos encontrado un puente en mitad del camino bueno recién comenzando la ruta y la veba que no quiere pasar así que arturo va a ir por ella tiene mucho miedo bueno y también el puente resbaló un poco así que hay que caminar con mucho cuidado hay la pobre viene la de baja despacio bueno bueno vamos ahora sí de subir las escaleras como una reina de la Nada, vamos a coger a Bebo otra vez, que tenemos que pasar por aquí. Vamos a pasar por debajo de la carretera. Juego de ir. El camino de los puentes, ¿eh? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? No hay que mirar abajo. Yo estos caminitos, es que les tengo un pavor que no vean. Qué bien, ahora sí un poquillo. Suelo. No lo creo que está por aquí. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.